Lo mejor en salsa, pura cremita bebé, al estilo de Gustavo, escorpión, de miedo aléctico. Vuelta y vuelta sigo a ti, te juro que no quisiera, llámalo poca fantasía, llámalo costumbre, pienso siempre en ella. Gustavo era una bella mujer, tenía ganas de crecer, pero decía que la amaba, quería un lugar en las dos dietas, pero la gente jamás la aceptaba y la odiaba. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue el amado. Quiero probar tus caricias para amarte ahora, quiero sembrar en tu cuerpo y todas tus memorias, descubrir el rincón donde se esconde tu deseo de amar. Y en un descuido morderte y sonreír, para hacerte molestar, es difícil para mí, el poder de expresar. El significado de mi vida, si no estás junto a mí, junto a mí. Hasta que me olvides, voy a intentarlo, no habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien te estude mi nombre en una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que, no es esta mañana ni después. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo, es difícil el amor más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta, mientras sé tú sin avisar, no te apartes de mí, oh no. Zan 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 está mezclando, DJ Gustavo Escorpión, disparando directo al muño. Abrázame, trastórname, haz que pierda los sentidos cuando haga el amor contigo, ámame. No permitas que razones, no me pongas condiciones esta noche, si me aceptas lo prohibido. Ámame, salvajemente, ámame, y haz que olvide, que vengo de hacer el amor, el amor con ella, y a ti solamente doy lo que ella te deja. Haz que olvide, y haz que olvide, que vengo de hacer el amor, el amor con ella, y a ti solamente doy lo que ella te deja. Haz que olvide. Sé que has logrado inspirar, y hasta un poco enloquecer, sin conocerte. Fue improvista tu llegada, y no quiero imaginarme un adiós. ¿Cómo ves que has logrado penetrar, en mis sueños y adueñar, de todo lo que soy? Es que apenas me doy cuenta, como estoy. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me he caído en tu silencio, y no sé cómo he podido enamorarme sin saber quién eres tú. En las tardes, cuando se despide el sol, te recuerdo en mi mundo de ilusión. Aún me cuesta aceptar la realidad, que te has ido y no volverás. En las noches, cuando duerme la ciudad, se me escapa el alma y te sale a buscar. La luna, me acompaña en mi nostalgia, porque me hace falta y no te puedo hallar. No es igual sin ti, la vida se me escurre entre las manos. No es igual sin ti, soy un barco desolado a la deriva, que no sabe a dónde ir, que nos traga en un abismo sin tu amor. Memes Mix, tu página mí te queda. Quédate, esta es la última ocasión que te he conocido. Quédate, ya me cansé de tantas veces repetirlo. No sé quién diablos la cabeza te ha llenado, ni cuántas luces vanas te han iluminado. Quédate, no eches por tierra todo lo que hemos logrado. Quédate, y hoy por capricho quieres verlo destrozado. Aunque riquezas materiales no te he dado, aquí en mi hogar nunca ternura te ha faltado. Quédate, para pensar y meditar aún tienes tiempo, pero si cruzas esa cuerda te lo advierto. Quédate, que voy a echarte de mi alma a cualquier preso. Voy a enterrarte bajo un muro de silencios. No te detengo, puedes estar completamente bien segura, que con los años el dolor también se cura. Y habré ganado con tu adiós para mi alma, la convicción de superarlo por la calma. No te detengo, te olvidaré, te extrañaré de mis adentros. No negaré que si te vas, mucho lo siento. Yo cerraré toda esperanza a tu regreso. No te olvidaré, te olvidaré, aunque me queme a fuego lento. No te olvidaré, aunque me queme a fuego lento. Respuesta, respuesta para comprender. No te olvidaré, porque queriendo demasiado, no se nos ama como amamos, no se nos da lo que esperamos. Respuesta, respuesta para interpretar. No te olvidaré, porque queriendo de a poquito, nos quieren más de lo previsto, se nos da más de lo que damos. Para ser feliz en el amor, tienes que hallar a un corazón, que sepa querer igual que tú. Ni menos ni más igual que tú, con la misma fuerza de tu amor. Llegué a subir a lo más alto, cuando probé de tu pecado. Cuando tu cuerpo llegó al mío, diciendo que estaba vacío, que no me llenes de tu amor. Y nos amamos tantas veces, momentos llenos de pasión. Tu cuerpo estaba delirando, tu piel habló y decía tanto, eso jamás nos ocurrió. Si tu amor se marcha de mi lado, yo me iré con mi desasosiego. Volveré a estar en mi desierto, volveré a estar en mi desierto. Si tu amor fue sincero, quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo. Y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar, el latir de tu pecho. Y lentamente ir desnudando tu cuerpo, luego hacerte el amor, pero no solo en un momento. Luego gritarte a morir, todo lo que quiero sentir. Y así de esta manera, después de la entrega, volverte de nuevo a decir. Ella me abraza, me muerde, me muerde, me vuelve loca. Dame un beso en la boca. Ella me abraza, me muerde, me vuelve loca. Dame un beso en la boca. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó. Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos. En mi corazón, hace de imposible, sacarte de mi ser. Aún llevo grabados, tus deseos en mi piel. Y en cada parte mía, tiene el silencio más profundo. Escucho tu voz, y es que no puedo, sacarte de mi mente. Estás tratada sin saber, a mi suerte. Y es que en mis sueños, estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay, amor, me haría todo por tenerte hoy. Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó. Y aunque me siga criticando, yo, sigo sonando. Porque si el amor es sincero, nunca es correspondido. Y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño. Porque a quien me quiere, no quiero, y a quien quiero he perdido. Porque es tan difícil hallar a la pareja apropiada. Porque se interesa por mí la persona equivocada. Y porque enamorarme de ti, si yo te quiero y tú no. Que el amor marcha al reverso, nunca lo entendí. Mas yo sigo siendo el mismo, y me muero así. Y me muero así. No quise mentirte, y por eso te perdí. Mi amiga me ha contado poco a poco lo que le preocupa. Me dice que su apuesto enamorado no funciona nunca. Mi amiga me ha pedido que la bese porque está resuelta. Hacerle infiel al hombre que en amor no le responde nunca. Le falta mucho amor, mucho amor. Yo soy su amante, su delito soy, su consuelo soy. Brindándole un amor que no se exhibe en la vidriera. Porque esta picardía solo queda entre mi amiga y yo. Solo para oídos y interiores. O sea, no me lo voy a olvidar. Solo. Siempre vivo así. Mi vida solo. Solo. Desde que te fuiste. Me he quedado solo y triste. Al saber que ya no estás. Al saber que ya no estás. Solo. Siempre vivo así. Mi vida solo. Recordando tu partida. No has cerrado aún la herida. Y cada día duele más. Solo. Ya yo no sé si volveré a sonreír. No soporto este fracaso. Tengo el alma hecha a pedazos. Al saber que te perdí. Solo. Porque no sé si volverán aquellos días. Cuando cantaba por las calles de alegría. Ya yo no sé si volveré a ser feliz. Solo. Porque no puedo ya decir. Que tú eres mía. Ya no disfruto de tu grata compañía. Te llevaste lo mejor. Ya vi en mí. DJ Gustavo. Escorpión. Nos quedamos solos. Como cada noche. Hoy te siento triste. Y sé muy bien. Y sé muy bien. Por qué me. Tú querrás decirme. He cambiado mucho. El amor se acaba. Y quiero terminar. Y quiero terminar. Y quiero terminar. Porque en un momento puedo estar lejos de ti. Cómo soportar la vida entera ya sin ti. Te quiero. Te quiero. Te juro que yo. No puedo vivir sin tu amor. Me recordará. Cuando despierte. Y me extrañará. Al no tenerme. Me sentirá en sus brazos. Y llenará el espacio. Con los detalles míos. Que él hacía soñar. Acariciar su piel. Es una aventura. En su vida no ves. Y hay una duda. Es mía porque siente. Que me ha querido siempre. Sabía que era yo. Antes de llegar. A dónde irás sin mí. A dónde irás sin mí. Si cada paso que dio. Lo vio por mí. A dónde irás sin mí. Ventecido yo quien le enseñó a sentir. A dónde irás sin mí. Cuando despierta y no me vea. De madrugada. Y yo. A dónde iré. Sin ella no soy nada. Provisiones Rilla Arcoa. No debemos de pensar que ahora es diferente. Ni un instante como este queda en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. Y el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse. Más les hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú. No podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú. 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 Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Tú. 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 ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será en clara en otra playa y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentre solo? Y quiera estar contigo y ya lo puede hacer Mi anhelo se hará nada a la distancia y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame y que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Remuéstrame que el fin no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretarás a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te das Nunca imaginé Que esto terminara así Después de tantos años Compartiendo tu vida conmigo Nunca imaginé Que tu piel emigre de mí Después de tantas inquietudes vivas Se agroen a un abismo Nunca imaginé Estar como estoy aquí Con el alma ya a pedazos Sin poder dar aquel paso Para comenzar Sin dar marcha atrás Reconozco, soy un tonto Pues no quiero que esto acabe Quiero comenzar Sin dar marcha atrás No lanzemos al recuerdo Todo aquello que logramos Quiero amarte cada vez Nunca imaginé Que tu amor se fuera así Después que yo he entregado todo Sin exigirte nada Cambio Nunca imaginé Que tu piel emigre de mí Después de tantos años Compartiendo tu vida conmigo Nunca imaginé Estar como estoy aquí Con el alma ya a pedazos Sin poder dar aquel paso Para comenzar Sin dar marcha atrás Reconozco, soy un tonto Pues no quiero que esto acabe Quiero comenzar Sin dar marcha atrás No lanzemos al recuerdo Todo aquello que logramos Quiero amarte otra vez Quiero amarte otra vez Mi amor Quiero comenzar Quiero comenzar Sin volver a atrás Quiero comenzar Sin volver a atrás No, no lancemos al recuerdo Todo aquello que vivimos Quiero comenzar Sin volver a atrás Si he sido yo El culpable de esta situación Perdóname Quiero comenzar Sin volver a atrás Me siento indepenso Sin tu cariño Sin ti Estoy perdido Mi amor Regresa a mí Vuelve conmigo Te quiero Te quiero Te quiero Vuelve Quiero comenzar Sin volver a atrás Quiero comenzar Quiero comenzar Sin volver a atrás Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve que te espero Mi amor Con tanta ansiedad Quiero comenzar Sin volver a atrás Sería feliz contigo Sería feliz contigo Nena Si estás a mi lado Oye mami Regresa a mí Porque te quiero Quiero comenzar Quiero comenzar Sin volver a atrás Nena quiero amarte otra vez No puede olvidarlo Quiero comenzar Sin volver a atrás Después de tantos años Compartiendo tu vida Conmigo Te quiero Quiero comenzar Sin volver a atrás Nunca, nunca imaginé Que esto terminara así Mira, nena Quieres comenzar Quiero comenzar